Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un video que me gusta muchísimo grabar, aunque casi no grabo, que es de teorías conspirativas, de misterios no resueltos, de misterios que te quedan como la duda, si será cierto, si no será cierto. Y este caso está interesante, está muy actual, y pues aprovechando que es el mes donde se cumple un aniversario, bueno, un año más de la muerte de esta persona, pues quise hablar sobre este hilo, todo el misterio que involucra a la supuesta muerte de Jenny Rivera. Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de eso, aquí les voy a contar todo, 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 poniéndoles los tweets, pruebas, videos, los canales, todo lo que se involucra en este caso. Y pues bueno, eso es todo lo que vamos a hacer. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales para que vayan a seguirme por allá si les interesa cómo tratar conmigo más personal. Mis Facebook en la parte de aquí abajo, ya que todos, todos los días siempre posteo memes de terror. Y ya me acabo de perforar, ¿se acuerdan que les dije por Instagram alguna vez que ya me iba a perforar? Pues ya me hice estos dos, entonces este pelo me lo voy a pegar aquí para que se alcancen a ver tal. No olviden suscribirse antes de que se vayan y ahora sí vamos a ver este video. No, sí, bueno, ustedes van a ver este video, yo lo voy a hacer, así que adelante. Ok, si ustedes son de México seguramente conocen o han escuchado por lo menos a Jenny Rivera. Jenny Rivera es una cantante, pues ahora sí que hace un montón de cosas, diseñaba ropa, era como una empresaria, vamos, y tocaba música como ranchera, se podría decir, aquí en México se escucha mucha de esa música. Personalmente no es mi favorita, pero es una música que es muy común aquí dentro de México. A lo mejor los demás latinoamericanos la escucharon, pero bueno, era muy popular aquí dentro de México. Bueno, entonces todo, todo empieza, vámonos hacia atrás unos años, al año 2012. La carrera de Jenny Rivera estaba en pleno auge, estaba creciendo y, pues bueno, se escuchaban sus canciones en todos lados cuando ocurre esta desgracia. En el 2012 fallece esta cantante en un accidente bastante misterioso, ya que, bueno, ella iba en un avión y ese avión se desplomó. Esto ocurrió el 9 de diciembre del 2012. Como saben, pues acaba de pasar el 9 de diciembre, acaban de cumplirse 7 años de este lamentable acontecimiento. Sin embargo, pues desde el principio se tuvieron muchas dudas, hubo mucho misterio alrededor de todo este accidente. Desde teorías que habían sido, pues, las personas malas que hay aquí en México, no voy a decir ciertas palabras, espero que me entiendan, porque, bueno, no queremos censuramientos aquí en este video. Y se decía, pues, que todo había sido un show, que realmente Jenny Rivera estaba escondida y demás. Ahora, ¿por qué se hizo todo este misterio alrededor del vuelo? Bueno, lo que pasa es que hubo muchas incoherencias en este, pues sí, en este accidente, ya que cuando llegaron no encontraron por ningún lado, o sea, todo el avión estaba ahí desplomado y obviamente buscan a los cuerpos, pues, que venían ahí, que eran creo que cuatro personas, en la avioneta, en el avión, y bueno, o sea, enfocándonos en Jenny Rivera, sus restos, pues, desaparecieron de la faz de la Tierra, no encontraron ningún cuerpo, no encontraron nada de Jenny, no se encontraron más que partes, pues, que ellos dijeron que sí eran de Jenny Rivera, que fueron como dientes y un pie, supuestamente. Sin embargo, pues, varios vestidos, ropa y credencial de Jenny Rivera, o sea, ahí estaban intactos. Es decir, como si simplemente quisieran que se hubieran dado cuenta que fue su avión el que se desplomó y, pues, que ella murió, pero, pues, realmente su cuerpo no estaba en absolutamente ningún lado y créanme que la búsqueda, pues, fue bastante como extenuante, no encontraron más que supuestos dientes y un pie. Y bueno, como cada que un artista muere, siempre hay rumores de que sigue vivo, ¿no? Y, pues, esta no fue la excepción, también pasó lo mismo en este caso con Jenny Rivera. Y, pues, esto se daba más y más cada día por las incoherencias y todo el misterio que había alrededor, pues, de la muerte de ella. Y, bueno, poco después se reveló que tenía problemas con las personas malas que hay aquí en México, unas personas muy poderosas, pero muy malas que hay aquí, y, pues, que tal vez eso era lo que había ocurrido. Ahora, ¿por qué todo explota siete años después? Pues, bueno, lo que pasa es que hace unos días se publicó en YouTube que era tendencia número uno, si no me equivoco, y en esta entrevista fue algo como... O sea, esta entrevista, obviamente, ya tenía más de siete años y nunca se había publicado. Y en esta entrevista, pues, Jenny decía que tenía miedo por su vida y da a entender que, pues, estaba siendo protegida por el FBI. O sea, ya ni siquiera en México, ya estaba protegida por el FBI de Estados Unidos. Y es aquí donde sale toda esta conspiración a flote. O sea, realmente tiene pocos días. Y se dice que Jenny Rivera realmente no está muerta, sino que todo lo que ocurrió del avión y que del pie y la credencia de los vestidos, etcétera, simplemente fue como un show montado porque a ella realmente la iban a proteger. No sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos tienen esto de que si revelan ciertos secretos del crimen o lo que ustedes quieran, este es un programa que les llaman como testigo protegido o una cosa así, y pues lo esconden y lo protegen realmente para que no le ocurra nada, pero a cambio de que, pues, sí, revele todo lo demás. Y, pues, se dice que esto es realmente lo que está ocurriendo con Jenny. Todo esto es supuestamente él, pero también dicen que por eso grabó la canción llamada Cuando muere una dama porque ella ya sabía qué era lo que iba a pasar. Por eso tantas cosas misteriosas sobre que presentía, pues, su muerte cuando estaba todo planeado. Hace unos meses se vio a conocer un canal de cocina en YouTube donde, pues, enseña a cocinar cosas normales, pero aquí lo chistoso era que la voz de la mujer que está en ese video es idéntica a la de Jenny Rivera, idéntica. Y es por eso que se hizo tendencia y si son muy conocidos, mucha gente empezó a ir a ese canal. Después de esta entrevista que salió, que les digo que decían que la entrevista que nunca se publicó de Jenny Rivera, este canal volvió a ser relevante. La verdad es que se parecen tanto las voces y todo que es bastante escalofriante. O sea, ustedes pueden ir, checar canciones de Jenny y se pueden dar cuenta que, pues, que sí está, pues, escalofriante. Este canal, al ver toda la atención que atrajo, borró todos sus videos, todos, todos sus videos, y subió uno que se llama Dejen descansar en paz. Ya déjenla descansar, así tal cual. Y en este video, pues, curiosamente explicaba que no era Jenny Rivera y que ya la dejaron descansar y no sé qué, pero curiosamente nunca enseña su cara, porque esta es una cosa que pasa en este canal. Simplemente se ve en las manos y demás, pero nunca, nunca se ha grabado ella la cara. Y ahora, alimentando todo ese misterio, en el último, último concierto que dio Jenny Rivera, casualmente el escenario tenía forma de una cruz y cantó canciones como Las Golondrinas y Cuando muere una dama y etcétera, etcétera. Además, hay un famoso video, en el que en el entonces, pues, tuvo mucha, mucha tendencia, donde un espectador le gritaba, hoy la matan. Así, le decía a la gente, hoy la van a matar, hoy la van a matar. O sea, refiriéndose a Jenny. También hubo, o sea, últimamente sacaron un disco que casualmente lo había grabado antes de morir y, pues, la voz que se escucha, se escucha como de una mujer más madura, como si realmente si hubieran pasado los años, pues sí, le hubiera madurado la voz. Eso es otra, así como otro detalle que te prende el foco de que algo no está aquí del todo bien. O sea, son muchas, que podríamos decir, casualidades, pero, pues, sumándolo a todo, como que no se ve que sea pura casualidad. Ahora, dice aquí, en la nueva canción de Jenny Rivera, que se llama Aparentemente Bien, presuntamente antiguo, pero jamás se promocionó hasta que lo encontraron en un disco duro. La familia de Jenny dice que ella misma lo escribió para alguien que fallece, coincidencia según ellos. Yo diría que Jenny lo escribe para ella misma, haciendo énfasis en la mujer que todos conocimos y ahora no puede ser apreciada públicamente. Al comenzar la canción, Jenny menciona Aquí estoy frente al espejo y no sé mi verdad, el que sabe que sí miento solo es por disimular. Hace referencia a que ya ni ella sabe si está muerta o viva y si le miente grandemente a la gente delante de los ojos de Dios es por necesidad. Luego dice que te extraño intensamente, aunque no lo diga frente a los demás, pero se hace inevitable volver a pensar en ti porque estás en todas partes, diciendo que ama a sus fans, aunque ya no puedes decírselos de manera directa y tal vez ya trató de olvidarse de ellos, pero no puede porque sus fans son muy audaces y la siguen amando aún después de fingir su muerte. Igual menciona, a los ojos de la gente hasta puede parecer que soy feliz, porque mucha gente piensa que realmente ella ha muerto, pero no es así. Seguido del coro, aparentemente bien que tu adiós me ha hecho más fuerte, posiblemente diciendo que gracias de fingir su muerte, su música se ha vendido mejor y ha firmado más contratos muerta, entre comillas, que viva. Exactamente en el minuto 3 de la canción, a la misma hora que el jet privado se desplomó el 9 de diciembre del 2012, Jenny menciona, esto no es más que un teatro, es mi orgullo que me obliga a fingir, aparentemente el tiempo te ha arrancado de mi piel, pero nada de eso es cierto, sigo amándote en silencio y jamás te lo diré. Esto tal vez hace referencia a que sigue amando a sus fans, pero en silencio, ya que posiblemente fue extorsionada o amenazada de muerte por parte de algún cártel, y decidió mejor fingirla. Y se da todo extra, la voz de Jenny no suena como la del 2012, ni a álbumes y presentaciones en vivo anteriores a su muerte, suena a una Jenny a la cual le ha cambiado su voz por el paso de tiempo, y razones de envejecimiento en cuerdas bucales, como cualquier otro ser humano. Era lo que les mencionaba hace unos momentos. Ahora, hablando de la entrevista que le hicieron de Pepe Garza, que presuntamente se le hicieron hace siete años, les digo que aquí revela que se sentía amenazada, que el FBI la estaba tratando de proteger, y donde también se comenta que ella ya quería retirarse y dedicarse solamente a su familia. Aquí el punto número uno es, si esa entrevista hubiera existido realmente hace siete años, ¿por qué no revelarla en su momento, cuando estaba su carrera en pleno auge? O sea, iba a llamar mucho la atención. O sea, me suena muy lógico esperarse siete años, todavía uno, unos meses después de que haya muerto, pero siete. Punto dos, Pepe Garza podría tener cargos contra la justicia por ocultar este tipo de información que hubiera ayudado con el caso de su muerte. Y punto tres, los hijos dicen que jamás habían escuchado nada de esa entrevista y no tenían conocimiento alguno sobre las amenazas. Entonces, ¿por qué se les ve tan tranquilos? Punto número cuatro, ¿por qué Pepe tendría un disco con información confidencial? Ahí nomás en un cajón sabiendo que cualquier persona lo puede agarrar. Punto cinco, en el video cuando preguntan la fecha, ellos tardan en responder porque tardarían si ellos están al pendiente del día a día en base a su trabajo. Y volviendo de nuevo al canal este de cocina que se hizo viral, también la gente no... Esto de que la gente empezaba a sospechar que era Jenny no es reciente. Ya tiene tiempo que la gente ya empezaba a sospechar, empezaba a dejar comentarios, pero no había sido tanto problema hasta recientemente. Este youtuber casualmente cocina con el tequila que es de Jenny Rivera y hay varias cositas que también da de qué hablar. O sea, les digo, el tequila. Usa muchas cosas con mariposas que si ustedes eran fans de Jenny Rivera saben que le encantan las mariposas, entonces es como un distintivo de ella. Además de que también hablaba con los mismos modismos de Jenny, la misma risa, o sea, todo, 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 todo. Y casualmente ni siquiera en su video de que ya la dejaran en paz, enseña su cara. O sea, yo creo que si la enseñara su cara ya cerraría como que todo las... Pues sí, todo el misterio que hay alrededor de ese canal, pero no lo hace. A lo mejor porque no puede. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hoy día vamos a hacer el platillo preferido del don. Y pues bueno, el don es mi esposo. Y a él le encanta lo que son los chiles rellenos de queso en salsa roja. Hello everyone. Y como siempre, aquí compartiendo con ustedes otra receta que me encanta muchísimo, que son los pork dumplings. Dumplings es como una empanadita, si me permiten decirlo así, chiquitita, china. Ahora ya para cerrar, sus hijos de repente cuando dan entrevistas y demás como que hacen comentarios como dando a entender que su mamá sigue viva y una de las historias que subió una de sus hijas fue así de que se están grabando una story en Instagram y quién sabe cómo hizo para atrás y se ve una persona súper, súper, súper parecida a Jenny Rivera y en cuanto ve que se alcanza a ver como que mueve el celular. O sea, todo esto se está alimentando, cada vez salen más pruebas y les digo, como que todo esto explotó debido a la entrevista secreta que tiene 7 años guardada. Así que, ¿ustedes qué opinan? La verdad es que sí tiene muchos, muchos elementos esta teoría conspirativa. Y pues, la verdad, puede ser, o sea, suena muy hollywoodense, pero puede ser que sí, realmente sí sea una testiga que la están protegiendo, pues. Porque les digo, esto sí existe, o sea, aquí en México no, pero en Estados Unidos sí existe este programa. Puede ser que sí. Y pues realmente Jenny Rivera sí era una persona muy poderosa como el que en el medio y conocía a muchas personas, entonces sí tiene un poco de sentido y yo creo que tanto sentido tiene que sí, muchas personas realmente sí creen que sigue viva. Pero bueno, ahora sí que se los dejo a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustaba, cuéntenme todo en los comentarios. Yo los estoy leyendo, los quiero muchísimo. Y espero que les haya gustado. Les mando muchos besos. Bye.